Día de la mujer, más igual, más industrial. ¿A qué retos y oportunidades se enfrenta una mujer profesional en la industria canaria? ¿Hay igualdad real? ¿Cuál es su experiencia? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por ese motivo, les damos la bienvenida a este encuentro virtual que se celebra en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es hoy, 8 de marzo. Este Café METE está organizado por el proyecto FEMETE Más Igual, que está subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife. Objetivo, sensibilizar, concienciar y promover la igualdad en profesiones industriales tradicionalmente masculinizadas. Con ese fin, hoy vamos a mantener una tertulia con tres referentes femeninos en empresas vinculadas a los sectores del metal y TIC, que nos van a contar sus experiencias, retos y oportunidades a los que se enfrentan. Nos acompañan Carmen Fernández Ibars, vicepresidenta de FEMETE y presidenta también de Asnáutica, además de gerente de Blancomar Náutica. María Luisa de Arcos Díaz, miembro del Comité Ejecutivo de FEMETE, presidenta de Asinte y CEO de Integra Tecnología y Comunicación de Canarias. Y Yurena Rodríguez Vicente, miembro del Comité Ejecutivo de FEMETE y propietaria de Dehuazes Tenerife. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. También está por aquí Desire Brito, que es responsable del Departamento de Proyectos de FEMETE. Muchas gracias, Desire. Bien, bueno, pues vamos a dar comienzo a esta tertulia. Yo les voy a dar inicio con unos datos para empezar las reflexiones de hoy. Según datos de la Seguridad Social del año 2022, en España la industria presenta una ocupación femenina inferior al 25%. Además, según esos mismos datos de la Seguridad Social, las mujeres cobran un 18% menos que los hombres y tienen escasa presencia en los cargos directivos, siendo relegadas a posiciones normalmente de administrativas. ¿Qué sentido ven a esos datos? Una primera reflexión. Quizás, Carmen, empezamos por ti, aunque pueden intervenir en cualquier momento al ser en formato tertulia. Carmen, ¿qué sentido ves a esos datos? Pues mira, la verdad que con un poquito de pena, pero sin tirar la toalla. Tenemos que seguir apoyándonos unas a otras y tenemos que seguir implicándonos en la sociedad. Tenemos que seguir convenciendo, sobre todo, a las niñas, que es nuestro trabajo fundamental ahora mismo, que estos tipos de trabajos son trabajos igualitarios, que tanto lo puede hacer una mujer como una mujer. Hay que hacer creer que este tipo de trabajo es un trabajo como otro cualquiera. No tiene nada de diferente, por mucho que haya estado tan masculinizado. Cualquier cosa de las que se hace en el sector del metal y de las TIC, se puede hacer tanto una mujer como un hombre. Y, por supuesto, todo dependiendo de las capacidades de cada uno. Obviamente, si tú quieres llegar a lo que quieras llegar, lo vas a poder ser siempre y cuando te prepares y estés dispuesta a luchar por conseguir lo que quieres. Pero yo creo que ese es el camino. El camino es que tenemos que seguir, estar aquí para decirles, tú puedes, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Y además, ayudándoles a darles todas las herramientas y que nos vean, porque como hace unos años sucedió una niñita con cuatro añitos que empezó a decir, mami, yo quiero ser un niño. Y la madre toda preocupada preguntó, pero ¿por qué quieres ser un niño? Y dice, porque es que yo quiero ser bombero. Y tú sabes que no hay niñas bomberos. Hasta que la madre empezó a hacer un movimiento de solicitar a toda la gente que quería, que pudiera ayudarla para que su hija viera, que sí, que había, en este caso, bomberas, o que había gente impuesto. Entonces, a raíz de ahí se formó un movimiento altísimo de inspiración. Y yo creo que en eso es lo que tenemos que estar. Tenemos que ser mujeres que estemos llevando tractores, llevando barcos, llevando aviones, para que todas las niñas vean que eso se pueda hacer. Y yo creo que ese es nuestro futuro y nuestra inspiración. Y en nuestro sector creo que es el fundamental. María Luisa, como además de miembro del Comité Ejecutivo de FMT, presidenta de Asinte, del sector TIC, ¿cuál es tu visión de esos datos? ¿Cómo es tu primera reflexión? Bueno, la primera reflexión, al igual que Carmen, es un poco de pena, la verdad. Pero también estoy completamente de acuerdo con ella. Esto es cuestión de seguir luchando cada día. Es decir, sobre todo desde las primeras... O sea, desde más abajo. Es decir, que las niñas empiecen a creer que realmente pueden acceder a cualquier trabajo que ellas se propongan acceder, ya sea tecnológico, en el metal, o lo que sea. Es decir, podemos. Si miramos la vista atrás, posiblemente hace 30 años, hace 40 años, pues esto era todavía mucho peor. Es decir, las mujeres es que la que tenía trabajo, la que estaba en un cargo, pues no podía pasar a lo mejor de un administrativo. Hoy en día estamos en cargos directivos. Es decir, podemos llegar. Es verdad que nos está costando, que tenemos mucho esfuerzo, que muchas veces tenemos que demostrar mucho más que nuestros compañeros. Si no, nos podemos permitir ni un fallo, porque parece que se nos están siempre evaluando. Pero bueno, es ahí la constancia. Ha habido una primera mujer bombero, ha habido una primera mujer policía, ha habido una primera mujer científica, médico. Es decir, pues bueno, pues como ya ha habido una primera, pues podemos haber una segunda, una tercera, una cuarta. Y lo que tenemos realmente es que creerlo. Y empezar a buscar referente. Esto es el trabajo del día a día. Y se puede, se puede. Y la gente joven que realmente cree que podemos hacer cualquier cosa que hacen nuestros compañeros en igualdad de condiciones, incluso algunos trabajos un poco mejor, precisamente por ser mujeres, por esa sensibilización, sensibilidad que tenemos que muchas veces a lo mejor pues no tienen a la hora de dirigir una empresa. Siempre tenemos una visión diferente, por lo menos a mí me pasa. Una visión donde a lo mejor soy más empática a la hora de un problema en casa, de un niño que se pone malo, de porque lo entiendo, porque como lo he vivido lo entiendo de otra manera y a lo mejor soy más empática con esta persona o con esta compañera que trabaja conmigo y y tienen más facilidad o o podemos entender que 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 se puede llegar a a donde queramos. Es decir, tenemos que ser solidarios también con nosotros mismas, porque es cierto que a veces las propias mujeres nos ponemos eh zancadillas, entonces tenemos que ser solidarias con nosotros, tenemos que creer en nosotros y tenemos que ir acompañadas de nuestros compañeros en el día a día. Total igual. Yurena, tu sector también es tradicionalmente masculinizado. Sí, tradicionalmente, pero como estaban diciendo las compañeras, las cosas están cambiando y la verdad que la visión que aporta una mujer eh por ejemplo en puestos comerciales en un en un desguace, ¿no? Cuando pues van a vender repuestos a los talleres, etcétera, pues aportan una empatía y una forma de comunicación eh que es diferente a la del hombre y hace que se enriquezca el equipo comercial eh a lo mejor antes era impensable que una mujer fuera a vender repuestos a un taller, de hecho todavía sigue pasando, no nos vamos a engañar, han mejorado mucho las cosas, pero todavía las compañeras comerciales cuentan anécdotas como por ejemplo que en los talleres se les diga, bueno, llama a tu compañero o que venga tu compañero o cuando venga tu compañero, ¿no? Y que ellas tengan que decir, no, no, es que yo soy la que yo soy la comercial, eso sigue pasando, ¿no? O bueno, o que intenten tener una cita eh con algunas de las comerciales, cosas que a lo mejor en el sentido opuesto, pues no han pasado, no lo han contado los compañeros que hayan intentado mujeres que llevan talleres eh tener citas con ellos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que siguen pasando cada vez menos, pero por verle el lado positivo, sí que es verdad que la visión o la forma de trabajar de una mujer enriquece, yo no digo que sea mejor o peor, digo que enriquece, tal y como decían las compañeras, y un poco por por dar un dato diferencial, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ellas han dicho, excepto una cosa que comentó María Luisa ahora, que ahora lo comentaré, eh, eh, por dar un dato, ¿no? A nivel de de puestos directivos, eh, el treinta y cinco por ciento de las mujeres están en esos puestos versus un sesenta y cinco por ciento de hombres, ¿no? Estas son cifras del dos mil veintidós, a lo mejor en el dos mil veintitrés ha mejorado un poco la situación, sin embargo, eh, un las titulaciones superiores están en un ochenta y tres por ciento en las mujeres versus un cuarenta y tres por ciento en los hombres, ¿no? Entonces, bueno, eso no quita que la titulación superior te vaya a dar la seguridad de estar en un puesto directivo, evidentemente, después hay unas actitudes, ¿no? Pero es cierto que que seguramente estas grandes diferencias entre que estemos preparadas y que no estemos en esos puestos directivos, eh, pues la causa sea el hecho de ser mujer, ¿no? Eh, sí, antes comentabas también, Juan Carlos, una cifra, y decir que 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 no solamente viene a veces la la desigualdad de las mujeres, solamente porque tengamos el pelo largo seamos mujeres, ¿no? Eh, sino porque las mujeres tienen unas responsabilidades, eh, tradicionalmente, eh, que también eso está cambiando, y que oye, que hay veces que las mujeres lo eligen libremente, ¿no? Eh, pero que es verdad que esas responsabilidades como pueden ser el cuidado de los hijos, el cuidado de los mayores, eh, las tareas en el hogar, etcétera, hacen que no tengas el tiempo suficiente como para adquirir responsabilidades dentro de una empresa. Yo mismo, yo misma he descartado algunas opciones por no tener más tiempo, ¿no? Lo he hecho libremente, pero es verdad que que esas cosas pasan y eso hace que al final hay una desigualdad porque el hombre hasta hace muy poquito, pues no cogía la misma paternidad que cogían las mujeres, entonces al final el hombre está más en el mundo laboral y acaba subiendo más porque va obteniendo méritos que una mujer no tiene tiempo de obtener, ¿no? Un poco por darle ese punto diferencial respecto a las compañeras, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Y luego lo que... Ah, perdón. Digo que eso el otro día casualmente se celebró en Tenerife el primer foro de igualdad salarial y fue en el parlamento y fue asombroso escuchar, por ejemplo, a uno de los intervinientes que fue un CEO de Caja 7 comentando exactamente ese, que el por qué las mujeres no llegaban a puestos más altos, siempre era, la mitad de ellas caían por el cuidado tanto a los hijos como a los mayores. Y la segunda es porque la predisposición de estos trabajos siempre, cuando tú te dicen es trabajar al 100%, que eso también ahí tendremos que luchar mucho, porque eso hay que cambiarlo, obviamente, lo del trabajar al 100% y estar las 24 horas del día pendientes de un trabajo, hay que racionalizar esto un poco. Las mujeres casi siempre decían que no, porque también nosotros le damos mucha importancia en nuestra vida personal y a lo mejor hay todavía muchos sectores que no se lo plantean. Y esto fue el otro día, o sea, te digo, hace dos semanas. Sí, por seguir lanzando datos, por ejemplo, noticia que ha salido también hoy con este con motivo del Día Internacional de la Mujer, una diferencia de 30 puntos separan la igualdad en Canarias de la desigualdad. ¿A qué se refieren? Pues un informe del último barómetro de igualdad y diversidad de Canarias, en el que se refiere que en todos los aspectos de la vida diaria hay una diferencia de 30 puntos. Canarias ocupa, no obstante, el puesto número 12 en el listado de otros países en materia de igualdad. ¿A qué retos y oportunidades se enfrenta una mujer para promover la igualdad en el sector industrial en el que ustedes están vinculadas? Bueno, pero Carmen, empieza, empieza Carmen. No, simplemente que otro de los datos que salió el otro día en este foro, las mujeres en España alcanzaremos la igualdad salarial dentro de 40 años, o sea, en el año 65, 66, por fin habrá una igualdad salarial, o sea, que nos queda un trabajo inconmensurable para poder llegar y intentar acortar estos tiempos, porque lo que está claro es que no podemos permitir que esto suceda en 40 años, es increíble, ¿no? Yo imagino que todo esto con lo que se está avanzando normalmente en la sociedad, que ya no es como antes, que para que para que cambiara tenía que pasar 15, 20 años, las cosas están cambiando ya año tras año, y no hay crisis que dure ya 20 años, ni crisis que dure ahora todo, es todo mucho más rápido, vamos viviendo muy rápido. Yo supongo que esto de la igualdad pasará lo mismo, estaremos ya con sueldos igualitarios, pero que todavía desgraciadamente ocurre, por supuestísimo. María Luisa, por ejemplo, o Yurena, esos retos y oportunidades que ustedes ven a la hora de enfrentarse a la igualdad en vuestros sectores. Hombre, los retos, retos muchos todavía, ¿eh? Yo, por ejemplo, en el sector tecnológico, por suerte, bueno, te vas haciendo un hueco, me he ido haciendo un hueco a lo largo de los años, pero bueno, tengo una larga historia y una amplia trayectoria de desigualdad en salarios, en igualdad de puestos, en igualdad de puestos, y después tengo muchas anécdotas, pues por ejemplo, fui la primera mujer que estuvo en el comité ejecutivo de FMT y en la junta directiva, fui abriendo pasos, es decir, hace ya no recuerdo cuántos años, te lo digo, pero mucho, y recuerdo que, bueno, cuando me comentaban los debates para admitir a una mujer, pues bueno, eran diversos y variopintos, al final me dieron la oportunidad de poder estar y nunca he podido estar más arropada, es decir, no tengo ninguna queja, es decir, lo que a veces tenemos que estar ahí, ser perseverantes y darnos a, que nos valoren por lo que realmente representamos dentro de la sociedad, no por ser una mujer, que era una cosa que comentaba también Yurena antes, es decir, no porque llevemos el pelo largo, porque un día nos pongamos unos tacones, nos tienen que ver como un igual y de ahí tiene que ser igualdad para todos, que es lo que yo defiendo, es decir, mismo puesto, mismo sueldo, si yo soy la gerente de una empresa, la sede de una empresa, tengo las mismas capacidades que puede tener un compañero para desarrollar su puesto de trabajo, si yo voy a un evento, no es normal que me pregunten que de quién soy la mujer y cuando le dicen, no, no, yo no soy la mujer de nadie, yo vengo en representación de mi empresa porque, y de qué sector es el sector tecnológico y entonces empiezas a hablar y entonces ya se quedan como, ah, vale, disculpe y tal, pero es verdad que todavía al día de hoy queda mucho camino, yo espero que esos 40 años que comenta Carmen sean 10 o algo así, pero creo que vamos dando pasos, porque si yo tiro la vista atrás 20 años, lo que ha avanzado es mucho, es mucho y en muy poco tiempo y el cambio de paradigma ha sido total, es decir, de que no, de que por ser mujer me dijeran pues lo que le pasa Yurena, o sea, yo ir a buscar un puesto de trabajo y decirme que como técnico no, porque claro, una mujer como técnico estaba mal visto, o sea, así de claro, cuando yo decía pero es que si yo sé lo mismo que mis compañeros y no, no me daban el puesto de trabajo, hoy en día yo tengo contratada técnico que son mujeres, técnicas o como las queramos llamar y están trabajando en el cliente y están haciendo sus funciones igual que cualquiera de sus compañeros, es decir, pues eso hace 20 años no pasaba, tenemos que seguir trabajando vamos caminando, hay que seguir caminando, pero además poner un poquito el acelerador para que esos 40 años se puedan convertir en 10, es decir, y tenemos oportunidades y lo que tenemos es que creérnoslo, es verdad que somos cuidadoras, es verdad que también tenemos otras funciones o nos sobrecargamos con otro tipo de cosas, pero bueno, da igual al final creo que sí que podemos ser un referente además Desde luego la fotografía que teníamos hace, si hubiéramos hecho una fotografía de la situación hace 20 años es muy distinta a la que tenemos hoy, no digamos hace 50 años o hace más. Experiencias personales, Yurena, como a lo largo de tu trayectoria profesional ¿Qué experiencias consideras que te han marcado o positiva o negativamente a la hora de aprender, de fortalecerte, de avanzar? A ver, yo creo que, a ver, experiencias hay varias Lamentablemente o no, ¿no? Porque todo lo que no nos mata nos hace más fuerte y yo creo que al final si lo coges como una oportunidad de aprendizaje pues si eres capaz de salir de una situación desagradable al final es como que te preparas para otra posible que pueda venir en un futuro y sabes cómo actuar, ¿no? Sin dar nombres ni nada, pero bueno, por contar alguna anécdota tuve una situación junto con otras mujeres en una asociación donde nos sentíamos acosadas entonces, bueno, gracias a FEMETE que tiene a disposición recursos para estas situaciones pues acudimos a la técnico, porque era una mujer, en este caso la técnica especialista en estos casos para explicarle la situación y esto lo conté también en una charla, en un instituto porque me parece muy interesante saber que existen esos recursos para saber qué hay que hacer, ¿no? Entonces tú vas, le cuentas a esa persona lo que está sucediendo con toda la tranquilidad del mundo y esa persona, después de una descripción detallada de los hechos y de hechos repetitivos pues te dice si ella cree que es una situación de acoso o no no hace falta que sea acoso sexual puede ser acoso en cuanto a insultos no respetarte pueden ser acosos diferentes al sexual en este caso no era acoso sexual era simplemente pues ningunear a las mujeres que estábamos allí hasta el punto de hacer llorar a una de ellas y bueno, al final pues esta persona nos recomendó cuáles eran los pasos a seguir porque sí que definió que era una situación de acoso y entonces nos dijo pues que lo ideal sería pues si no queríamos poner una denuncia que sí que se puso incluso pues establecer unas normas de conducta dentro de esa asociación que todos tuvieran que cumplir de forma que hubieran sanciones en el caso en el que alguien no las cumpliera tanto hombres como mujeres o sea, iba a ser una forma de redactar por escrito las normas de conducta para todos, ¿no? Entonces, bueno lo cuento porque es muy interesante saber que no está sola ante esas situaciones como suele decir Juan Carlos, ¿no? desde el COVID que no estás solo pues lo mismo, ¿no? FEMET te da esos recursos para acudir a ellos que sepan que existen y oye, de repente lo cuentas y te dicen, mira, pues esto no es acoso o esto sí, haz esto y te dan recomendaciones porque están acostumbrados a ver situaciones y puedes después denunciar o no hacerlo, digamos, de una forma más activa o más serena pero al final por lo menos te sientes orientado porque es que no es algo que te ocurra todos los días o que sepas qué tienes que hacer desde luego lo que no tienes es que seguir soportando esas situaciones, ¿no? sino comentarlo y bueno, me pareció pues la verdad que muy útil por eso me gusta contar esta anécdota por supuesto nos hicimos más fuertes las mujeres que sufrimos eso Carmen, situación yo personalmente me encuentro una privilegiada en el mundo en el que he tenido que vivir laboralmente porque hay una frase que a mí me encanta que es hay gente buena, hay gente mala y luego está la gente del mar y en la gente del mar el trabajo siempre ha sido como muy gratificante porque ha habido, toda la vida ha habido mujeres trabajadoras ha habido mujeres navegantes ha habido, o sea, no ha sido nunca realmente un sector sí que es muy masculino pero también ha habido muchas mujeres entonces, tanto las pescadoras como las rederas como gente que trabajaba en todos los ambientes del muelle es verdad que no había activadoras es verdad que no había tal pero yo cuando empecé que empecé con el suministro de barcos realmente ya en Las Palmas había gente que se dedicaba a otra mujer que se dedicaba al suministro de barcos y que la verdad que nunca me he encontrado con esa envidia ni con ese problema por parte del mundo masculino yo he trabajado muy bien con todos los hombres que he tenido a mi alrededor y nunca me he visto con esa historia la verdad que ha sido un privilegio trabajar en este sector durante tantos años porque, insisto la gente del mar somos otra cosa y María Luisa desde tu experiencia yo la primera experiencia negativa así fuerte que tuve fue justamente cuando estaba estudiando en el último año de mi ciclo yo estudiaba en un centro en turno de tarde donde habíamos tres mujeres y ochocientos chicos en mi clase había veintitantos chicos y éramos las tres mujeres que estábamos en el ciclo informática solo existía en FP2 con lo cual pues ya todos teníamos a partir de dieciocho años y van o después de haber terminado un ciclo superior o haber terminado bachillerato en mi caso yo fui después de haber terminado bachillerato pues en el último año fue muy triste porque el tutor que tuve en ese último año en quinto en este caso era tercero porque si tuviera solo tres años el primer día de clase que tuvimos con él cuando se giró y vio que éramos en clase sus palabras fueron ¿qué hacen tres chicas en mi clase? y a partir de ahí pues ya te podéis imaginar o sea el resto del año o sea éramos tres personas que no existían o sea si tú ibas y levantabas la mano porque tenías una duda él miraba y seguía con los o sea no existíamos para él y fue así durante todo el curso ¿qué ocurrió? pues que los veintipico compañeros que teníamos eran una maravilla y se fueron todos a una es decir ese profesor fue como si no estuviera el resto del profesor es maravilloso ese profesor fue como si no estuviera nosotros estábamos allá en clase para él no éramos nada y sin embargo nuestros compañeros suplieron con crece cualquier duda cualquier cosa cualquier apoyo que hubiéramos necesitado esa fue la primera experiencia tengo unas cuantas yo tengo unos años con la cual tengo unas cuantas he ido abriendo es verdad una puerta pues la que comentaba antes de no conseguir trabajo como técnico porque estaba mal visto que una chica fuera una empresa pues meterse bajo una mesa arreglar un ordenador eso era impensable en el año 87, 88 y hago en eso les doy una idea de la edad y después por ejemplo bueno pues si en algún trabajo pues sí que he tenido algún problema de algún problema pero en este caso un poquito más serio que el de Yurena de llegar a decirle a mis compañeros que no me sentía capaz de entrar a una reunión con una persona con un piloto que era un responsable porque no era un acoso continuo lo pasé bastante mal en esa época porque además no existían los protocolos que existen ahora de acoso y tal es verdad que por suerte siempre he encontrado el apoyo de mis compañeros porque claro estoy hablando de sectores pues si habíamos trabajando en el centro 50 personas 40 y o 40 eran chicos y el resto éramos mujeres entonces es complicado pero bueno desigualdad de salarios pues también las he sufrido pero bueno al final todo esto lo que te va haciendo es más fuerte te vas apoyando y siempre y la verdad que siempre encuentras apoyo de compañero nunca me he visto sola ante una situación de esa o sea nunca me he visto de decir Dios mío y qué hago me tengo que ir no no o sea al final tienes el apoyo de gente que te ayuda que te arropa y que además luchan por ti pelean por ti en este caso yo hablé con con los compañeros que tenían un cargo de responsabilidad como el mío yo tenía un cargo de responsabilidad intermedio y nada entonces cuando a mí me llamaban a una reunión nunca iba a subir siempre había alguno que se volviera por algún motivo pero hombre la situación es violenta es muy incómoda y lo pasas mal lo pasas realmente mal hablando de protocolos vayamos a la actualidad regresemos a la actualidad las medidas de igualdad la implantación de esos protocolos de esos planes de igualdad de esas medidas de igualdad ¿cómo les ha ido en vuestras empresas? ¿qué destacarían? ¿qué cambios han notado? tanto a nivel personal como de la propia empresa a la hora de aplicar esos protocolos esas medidas de igualdad Yurena empezamos por ti si te parece sí pues a ver la verdad que es bastante tedioso y complicado por ejemplo nosotros que somos 130 personas en la empresa que ya pues digamos el grupo de trabajo para la elaboración de esos protocolos es un grupo amplio con muchas opiniones y la verdad que se tardan meses muchos meses entonces sí que es cierto que van saliendo cosas y se van instaurando cosas pero desde mi punto de vista que soy como muy práctica yo lo que haría sería implantar como una base y luego irla mejorando porque por la digamos la la inquietud o la el deseo de querer hacerlo perfecto al final tardas meses sin sin plan de igualdad en la empresa porque no hay un acuerdo entonces yo lo que diría es vamos a poner lo básico lo mínimo y después vamos a irlo mejorando a lo largo de los meses para que ya esté instaurado desde el inicio entonces ese sería digamos el punto que yo a mejorar que es necesario por supuesto y por los motivos que ya hemos comentado pero sí que es cierto que es algo que a lo mejor a la hora de redactarlo y de poner mejoras pues la la metodología yo pues la haría de forma diferente porque al final se convierte en algo que pues que no es que acabes odiando sino que pues al final cuando algo se atasca mucho pues le coges como cierta manía ¿no? entonces en ese sentido no debería ser algo a cogerle manía por parte de una empresa sino algo que fuera como muy dinámico y a mejorar igual que la sociedad que va mejorando ¿no? eso es el único punto negativo porque por supuesto lo veo necesario Carmen en tu caso por ejemplo tu empresa no llega a superar a los 100 empleados son unos pocos menos es distinto entiendo muy pequeña mi empresa pequeña no tenemos ni la obligación pero que vamos que de todas formas sí que tenemos mucho lo de la igualdad porque al final somos seis somos dos mujeres y cuatro hombres pero bueno que también nuestros sectores es un poco complicado porque por eso insisto todo el tiempo que hay que decirle a toda la gente jovencita que hay una oferta de empleo buenísima en este sector que tenemos que convencerlas que no hagan los cursos solo de preparación del FP para llegar a trabajar en Freolsen sino que el mundo de la náutica de recreo tiene muchísimos puestos de trabajo nosotros mismos estamos buscando ahora mismo estoy buscando a alguien y necesito yo quiero buscar un perfil femenino porque creo que ya somos muchas las mujeres que estamos aquí y no creas que está costando que está costando pero bueno seguimos ahí seguimos en la batalla pero si yo afortunadamente todavía no me veo en este problema no me veo como Yurena y probablemente como María Luisa que también lo tengo María Luisa en mi caso es un intermedio porque tampoco tenemos 130 ni 4 nosotros somos 17 son 13 hombres y 4 mujeres y estas herramientas a mí lo que me han dado cierta tranquilidad es verdad que hemos buscado la ayuda externa para crear no tenemos obligación de crear el plan de igualdad o registrarlo si tenemos un plan de igualdad propio nuestro porque registrarlo es bastante pues yo me entiendo perfectamente a Yurena porque es una locura de hecho hicimos un intento y al final desistimos pero si hemos ido avanzando cositas pues por ejemplo hemos tenido mucho cuidado con el registro salarial para que detectar que no hubiera ninguna desigualdad entre hombres y mujeres igualdad de categoría y la verdad que nos ha ayudado muchísimo porque es decir personas que están en el mismo puesto de trabajo sea hombres o sea mujeres que tengan exactamente el mismo suelo y si hay variaciones o hay diferencias puede ser pues por un transporte a la antigüedad la antigüedad evidentemente si uno llega antes que otro pero vamos que están perfectamente detectadas porque allí si hay alguna diferencia salarial no desde luego por las funciones que hacen y a partir de ahí eso pues el plan de igualdad el plan de acoso y todo esto bueno pues esta empresa nos ha ayudado a hacerlo y sinceramente a mí lo que me ha dado es tranquilidad es decir somos pocos pero tengo la tranquilidad de que si alguien tiene un problema puede venir a o tiene herramientas para poder utilizarlas en la empresa y bueno eso tranquilidad básicamente es lo que yo he obtenido con esto muy bien pues hablando de planes de igualdad FEMET es pionera como federación de Sirebrito responsable de proyectos de FEMET háblanos de ese plan de igualdad de FEMET pues sí la verdad que fuimos la primera entidad de registrar ahora me está riendo con lo que comentaba María Luisa porque ciertamente el registro es muy complicado y estoy de acuerdo con Yurena en que lleva su tiempo y al final necesitan un poco de este tema especializado recuerden efectivamente que tienen aquí FEMET para cualquier tipo de ayuda de consulta que les pueda surgir en este tema en FEMET efectivamente nos adelantamos un poco incluyendo estos decretos 901 y 902 y tuvimos nuestro primer plan de igualdad como entidad registrada en el RECOM y también nos hemos adelantado con la nueva ley 4.2023 de adaptar el protocolo también para el colectivo LGTBI que esto es lo último y lo más novedoso que tenemos en este tipo de reglamentación pero más allá de esas vicisititudes que les digo que en general para el personal de FEMET me están llegando comentarios a nivel interno de lo que está gustando esta jornada quería darles las gracias por la valentía de decir de ese tipo de experiencias personales que yo también como persona que estudió en este caso ingeniería teleco también tuve más o menos de la misma manera que comentaba María Luisa con algún que otro profesor y también con colaboradores de mis compañeros y compañeras que efectivamente decían esto no se puede realizar así y un poco hacían esa ayuda de forma indirecta entonces darles las gracias por esta valentía de poder nombrarlo y de crecer en cierta manera desde esas experiencias personales y no desde la venganza que muchas veces pues un poco el tema del feminismo se suele a veces pues aparejar con otro tema de venganza etcétera nosotros crecemos siendo más fuertes y creyendo en una igualdad incluso también en una paridad para aquellos colectivos que no solamente es la igualdad sino también necesitan algún tipo de ayuda extra para poder tener los mismos derechos entonces encantada con esta jornada la verdad bueno hemos hablado del pasado hemos hablado del presente hablemos para ir acabando porque tienen no les queremos quitar más tiempo a ver si acabamos a menos cuarto vamos a hablar algo del futuro para seguir avanzando a esa igualdad de género en los sectores industriales se habla de techo de cristal de la conciliación laboral de la diferencia de salarios ¿qué brechas de género quedarían o quedan por resolver? Yurena a ver a nivel de nuestra empresa ya como decía bueno a nivel puestos directivos ya somos más mujeres que hombres por ejemplo pero luego de ahí para abajo pues sí que tenemos mujeres en el equipo comercial pero claro nos faltan por ejemplo me gustaría ver a una mujer subida encima de un camión en mi empresa las veo ya por la calle me gustaría ver a una mujer subida encima de una máquina una prensa prensando coches una maquinista y con la sisaya cortando metales y me gustaría ver mujeres que sé que FEMET forma mujeres para ello lo que pasa que siempre son poquitas pero ya se empiezan a ver formándose pues mujeres cortadoras me gustaría ver en mi empresa me gustaría ver mujeres despiezando vehículos descontaminando vehículos entonces yo creo que todavía queda mucho porque evidentemente es un trabajo como decía también antes las compañeras que puede ejercer una mujer perfectamente que a día de hoy existen las herramientas para que a lo mejor la fuerza no sea no sea esa limitación y todavía eso queda por verse ¿no? y luego pues me gustaría ver a hombres limpiando ¿no? en mi empresa siempre han habido mujeres que limpian las oficinas que limpian los centros pues me gustaría ver a hombres entonces yo creo que todavía es verdad que las cosas han mejorado muchísimo es verdad que cada vez hay tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso porque ya pues hablamos lo visibilizamos pero es verdad que todavía queda ver esa igualdad real y bueno la verdad que será un lujo cuando no se tenga que hablar de ello y que sea normal como ya es normal ver a una mujer conduciendo una guagua de tizza ¿no? porque ya la vemos y no nos sorprendemos a lo mejor hace un par de décadas nuestros abuelos se llevarían las manos a la cabeza una mujer conduciendo una guagua ¿no? entonces bueno cuando eso sea así yo creo que ahí sí que habremos llegado a la igualdad pero bueno estamos dando los estamos dando los pasos y yo creo que a medida que estas medidas vayan surtiendo efecto pues iremos viendo los resultados por ejemplo cuando yo empecé a trabajar en la empresa familiar pues lo digo sinceramente daba miedo contratar a una mujer con cierta edad porque en edad fértil sabías que si se acababa de casar pues en breve seguramente iba a quedarse embarazada y iba a coger su maternidad cosa que un hombre antes no cogía entonces ante igualdad de condiciones contratabas al hombre porque sabías que no te iba a fallar porque claro hay que entender también al empresario y a la empresaria ¿no? tú piensas que la empresa tiene que sobrevivir si una persona se te da de baja que está formada para hacer un puesto determinado y luego va a estar fuera unos determinados meses eso va a ser en detrimento de la empresa y del resultado empresarial entonces eso también hay que entenderlo ahora la maternidad y la paternidad están igualadas con lo cual ya los empresarios nos vemos obligados a contratar en igualdad de condiciones a un hombre ¿no? entonces todo eso va a empezar a tener su efecto y en el futuro yo espero que pues que pues que todo esto se vaya viendo en números ¿no? en esas cifras que antes nombraba pues que vayan mejorándose María Luisa ¿cuál sería tu visión de futuro? pues mi visión de futuro es un poco los cambios que la propia empresa hemos ido implementando desde hace ya varios años para mí lo primero es que sea fácil la conciliación laboral con la vida personal nosotros desde hace dos años ya teníamos implantada nosotros trabajamos de lunes a jueves de 8 a 4 y los viernes de 8 a 2 es un horario muy cómodo es decir tienes o sea es fácil conciliar la vida familiar pero ¿qué más ventajas tiene? bueno pues un día el peque se pone malo pues cualquiera de los compañeros que también tenemos compañeros que están separados hoy en día las custodias suelen ser compartidas es decir que una semana está con uno otra semana está con otro y si el niño se te pone malo estando contigo tienes los mismos derechos que o sea no tienes que mandárselo a su madre entonces lo que detectamos no pasa nada hoy en día gracias a Dios podemos trabajar desde casa sin ningún problema pues damos esas facilidades para mí eso una parte importante es la conciliación o sea poner herramientas para que sea fácil conciliar yo no tengo problema como comenté somos cuatro mujeres y en el área técnica hay dos una en el área de desarrollo otra en el área de sistemas me encantaría tener más la verdad que es lo que aspiro siempre que busco personal intento captar mujeres pero hay tan poquitas que es difícil atraerla pero una tiene las dos tienen pues yo creo que una no llega a los 30 y la otra si los pasa muy poquito es decir no ha sido un impedimento para para contratarles decirse que en algún momento serán mamá y bueno y de hecho las he tenido he tenido mujeres contratadas que se han quedado embarazadas estando con nosotros y lo primero que le he ofrecido es moverla de puesto de trabajo porque bueno a lo mejor estaba en un puesto de trabajo donde podía ser más peligroso por el embarazo por el riesgo y tal y que no que no y que sí que sí que sí y te vas a un puesto un poco más tranquilo porque yo velo por su seguridad es decir mamá soy mujer un embarazo no es una enfermedad a priori un embarazo es una situación de nueve meses que si no tienes ninguna complicación pues no pasa nada es decir yo parto desde ese punto de vista y si hay complicaciones bueno pues se asumirán es verdad que como comenta Yurena es una faena porque si alguien que tiene formado que tiene preparado para un puesto de trabajo se queda embarazada y de repente a lo mejor tiene un mal embarazo y se va afuera bueno puede ser complicado pero al final son soluciones que se van buscando y no debería ser un inconveniente es decir hoy en día lo que tenemos es que seguir avanzando seguir pisando fuerte olvidarnos de 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 estas taras antiguas ya de que si eres mujer te puedes tener un niño pues no tal el techo de quizá tenemos que seguir peleando con eso cada día los hombres se hacen cargo también más o apoyan más a sus parejas en el cuidado de los niños en el cuidado de la casa en todo eso y Yurena yo ya he visto a bastantes hombres limpiando y me alegra verlos los he visto en comunidades de propietarios y la verdad que es una alegría es una alegría pues dices tú te das cuenta no pasa nada es decir igual que limpian los hombres igual que tú lo mismo a ver Carmen cuéntanos pues la verdad que yo también ahora pensando en esto con retrospectiva cuando me quedé embarazada obviamente tuve que tomar medidas en el negocio en aquella época se había como había en todas las jornadas era de 8 a 1 y de 3 a 6 y de repente yo decidí que no que yo iba a abrir mi negocio de 8 y media a 4 y media porque las 4 y media salían y me iba a recoger a mi hija al colegio y lo tuve muy claro y como yo era la que decidía pues tampoco hubo mucho problema al final me he dado cuenta que eso pues que uno ha ido cambiando con la vida haciendo las cosas que han estado a tu alcance yo me he encontrado con la gente con la que yo trabajo vamos encantadora y llevan conmigo toda la vida y no he tenido nunca ningún problema laboral o sea que por este lado no tengo problema lo que sí que me encantaría dar como un aviso de algo muy interesante que escuché hace poco sobre la importancia de enseñar a la gente joven que viene detrás es la importancia del vocabulario y la importancia del dinero la importancia del vocabulario me refiero porque como ahora mismo acababa de comentar María Luisa los hombres nos apoyan no, los hombres no nos apoyan es que no me tiene que apoyar es que es su trabajo también él también es padre o sea yo no quiero que tú me apoyes yo quiero que tú participes la importancia de hablar Carmen perdona que soy de otra generación y todavía no perdona perdona tenemos que ir pero nosotras mismas tenemos que ir cambiando el vocabulario y como cuando me acuerdo cuando yo empecé como presidente que yo decía no, no que claro el vocabulario realmente gramaticalmente es presidente hasta que al final dices no, no es que tiene que haber presidenta porque tenemos que las niñas tienen que escuchar que se puede ser presidenta las niñas tienen que escuchar que puede ser abogada y que puede ser bombera y la otra importancia yo creo para mí es darle valor al dinero o sea que tenemos que hablar de dinero porque lo que tenemos que tener claro las mujeres es que el dinero es lo que nos empodera el dinero es lo que nos da libertad el dinero es lo que nos permite decidir en cada momento qué es lo que queremos hacer ya no solo laboralmente sino en tu vida familiar en tu vida con tus amigos o sea de verdad la importancia de la lucha salarial es porque hay que dar la importancia al dinero porque si tú ganas dinero tú al final eres libre de tomar todas las decisiones de subir de bajar lo que tú quieres sabes que no se vea nunca que no puedes hacerlo porque no tengo dinero no o sea lucha por tener un buen sueldo y un buen qué es lo más importante para tú poder ser libre al final en tu vida y me parece que es como muy importante explicar esto yo por ejemplo he dado mucha importancia a toda la vida porque siempre pienso que está ahí ahí radica el principal problema de la mujer en que cuando no podemos manejar dinero al final somos lo que somos bueno nos tenemos que entregar por lo tanto que si tenemos nuestro propio dinero y nos manejamos al final somos las dueñas de nuestra propia vida que es lo que queremos creo todas es tan interesante que podríamos seguir y seguir hablando pero lamentablemente tenemos que ir terminando para continuar con otras actividades otros asuntos otros compromisos a modo de titulares mensajes dirigidos a otras mujeres mensajes dirigidos a la juventud mensajes dirigidos a los hombres lo que quieran pero a modo de titulares ¿qué les gustaría con qué titular les gustaría que acabara esta jornada Yurena Rodríguez? pues a modo de titular que luchen por sus sueños sean hombres o mujeres eso es un titular corto y preciso María Luisa de Arcos en mi caso tú puedes tú puedes tanto hombres como mujeres como dice Yurena tú puedes puedes llegar a donde tú quieras Carmen Fernández pues esa es la frase sí se puede al final se puede y es lo más importante Estupendo y de Cirebrito ya que te tenemos por aquí aprovechamos la ocasión ese titular que lanzarías desde FEMETE Pues tú puedes pero como dicen las compañeras pero además no tienes por qué estar sola o sea aquí en FEMETE te apoyamos o sea que ya sabes cuenta con nosotros Muy bien Muy bien bueno pues ahora sí vamos a dar por finalizado este encuentro virtual de hoy agradeciéndoles su participación recordamos que a través del proyecto FEMETE más igual que subvención al cabildo de Tenerife reafirmamos nuestro compromiso por la igualdad y la generación de empleo femenino en definitiva ya se ha dicho pero lo recordamos no estás sola no estás solo FEMETE está contigo y la unión nos hace más fuertes muchas gracias un placer ánimo un día un día